La directora de Comercio del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Juana Idalia Gallegos Barrón, afirmó que cerca de 9 mil comercios permanecen abiertos y a la espera de indicaciones por parte de las autoridades correspondientes para enfrentar la contingencia de COVID-19 que actualmente azota al país. Platicó que será este viernes 20 de marzo cuando se reúna con personal de la Comisión Estatal para Protección contra Riesgos Sanitarios para establecer las medidas que se tomarán en esta demarcación. La licenciada, yo lo sé y ayer hacía mención del acercamiento que vamos a tener con el tipo de negocios de lo que son algunas cervecerías y los bares por la acumulación de gente que se reúne y todos están en la mejor disposición de acatar indicaciones para prevenir más que nada por el tema de tanto de sus empleados como de la gente que asiste a este tipo de lugares. La funcionaria detalló que se han acercado dirigentes de Tianguis, así como dueños de bares y cervecerías para conocer las acciones que se tomarán gracias a esta pandemia de coronavirus. Hasta ahorita no se han cerrado y yo creo que sería a partir del fin de semana cuando se tomen ya las medidas necesarias. Hay muy pocos aquí en Soledad, tenemos un padrón a lo mejor de, en cuanto a bares, a lo mejor cuatro y algunas cervecerías, es poco, pero sí se han estado acercando, pues sí, porque sí están preocupados por este tema. Aclaró que son muy pocos los establecimientos que reúnen una importante aglomeración de personas en Soledad, mismos que siguen abiertos al público. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.